Bien, Adrián, bueno, mientras estábamos en el siniestro vial en el Anillo Interno de Circunvalación y Ruta Nacional 20, en el puente de Ruta Nacional 20, se producía otro siniestro vial a pocos metros del primer siniestro, porque en el puente que está a mis espaldas de Anillo Interno de Circunvalación, puente de Avenida Sarmiento, recuerden ustedes que la calle Rivadavia hacia el este ya pasa a llamarse Avenida Sarmiento, que se convierte en doble mano y te conduce al departamento de Santa Lucía, bueno, producto del embotellamiento que se había empezado a organizar por los cortes que había sobre el anillo interno, bueno, terminaron colisionando dos vehículos, por un lado una camioneta Saveiro y por el otro lado un Ford Fiesta, son los dos vehículos que terminaron impactando entre sí y corriendo al Fiesta que se vaya contra el guardarrails, pero no hay heridos, no hay heridos y hay apenas unos daños materiales, no es de gravedad, vos fijate que la policía está trabajando justamente con los intervinientes en el siniestro, que no ha sido necesario cortar, hacer algún corte en el anillo interno, está el tránsito abierto y liberado, tanto en la incorporación de lo que es Avenida Libertador hacia el anillo interno de las acumulaciones, en la colectora y también el anillo interno propiamente dicho, algún de otro plástico que se ha desprendido, pero no ha sido un impacto potente, porque bueno, ya todos venían reduciendo la velocidad debido a que estaba interrumpido el tránsito a esta altura, producto del primer siniestro vial donde estuvimos recién, pero bueno, a raíz del primer siniestro vial en el anillo interno y puente de Ruta Nacional 20, un segundo siniestro vial, en este caso entre dos vehículos, que se encontraron de golpe con la acumulación de vehículos que se había ido provocando, y terminan impactando uno al otro, Adrián. Perfecto, queda claro entonces que era sobre Circunvalación, sobre Avenida Circunvalación y Calle Sarmiento Este, en la zona límite entre Santa Lucía y Capital, donde se producía este hecho, tal vez por la sobrecarga en el tránsito, por alguna distracción, por alguna maniobra, esta Sabeiro que había impactado al otro automóvil en Portieta, los dos colos blancos, sin heridos, solamente cuestión de algún roce, algún impacto, Ale, queda clara esta situación, ahí es como habían quedado en un principio, lo estamos mostrando, las fotos que vamos a acercar, como en un principio habían quedado estos automóviles dispuestos, o el auto sobre el Guarrail, pero, bueno, la recomendación de siempre, si hay una fila de autos delante tuyo, y observás que disminuye el ritmo del tránsito, es por algo, hay que frenar, hay que frenar de la manera más cuidadosa posible, no bruscamente, bueno, todo lo que ya conocemos, lo que conducimos, porque si no se provocan este tipo de siniestros, lamentablemente que vienen atados a otros, que ya se habían producido con anterioridad, es así, a tener mucha precaución, recordamos que, en el primer siniestro vial, se había dispuesto un corte, para no poder subir, no poder incorporarse al anillo interno, por el libertador, pero si, estaban habilitados los demás ingresos al anillo interno, por eso, se fue cargando, de tránsito, y la salida, era por Hipólito Yrigoyen, entonces, bueno, este tramo, era el más complejo, porque acá, donde se empezaba a armar el cuello de botella, para poder salir por Hipólito Yrigoyen, bueno, lamentablemente, estos dos vehículos, terminaron colisionando, y, por suerte, solamente, daños materiales, cuestiones que, habrá que arreglar con los seguros, si es que cada uno lo tiene, en regla, allá el día, Adrián.